Hemos invocado en el Salmo, el Señor gobierne a su pueblo. Quisiera hacer una ambientación de este Evangelio tan propicio para todos nosotros, hoy en el Día del Señor, la ciudad de Jerusalén, y en el centro de la ciudad, el templo, tan bello. Pero la ciudad de Jerusalén, que también, en las palabras del Señor, proféticas, será destruida junto con el templo. Sin olvidarnos de esta ambientación también, pongamos como ambientación esto que estamos viviendo nosotros, Bolivia. Primero, la reflexión esta parte de la destrucción de Jerusalén. Así dice el Evangelio, hablando del templo, adornado con hermosas piedras. Y Jesús dijo, tengan cuidado, no se dejen engañar, no los sigan, habrá grandes terremotos, cuando vean a Jerusalén cercada. Y Jerusalén, en realidad, luego de estas palabras, después de algunos años, quedó devastada, destruida. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor cuando dice estas palabras? El Señor Jesús está recordando antiguas profecías escritas en el Antiguo Testamento. No solamente está haciendo una lectura social y política de Jerusalén, está viendo estas cosas y trae estas antiguas profecías. El Señor habla del futuro con las palabras del pasado y pone este discurso resguardando de cualquier vínculo cronológico. No simplemente, quiero decir, se queda en ese tiempo presente, sino que desde el pasado, desde estas antiguas profecías, lee el presente, pero nos proyecta a los cristianos hacia el futuro. No se trata simplemente, pues, de una formulación, de una descripción del porvenir con cálculos humanos, de la situación difícil que en ese tiempo se vivía en Jerusalén, sino que con la palabra profética de Dios, nos abre al futuro, ilumina el presente hacia la esperanza final. Lo que dice el Señor son palabras, por ejemplo, del profeta Daniel, capítulo 9, 27. Cierto, Jerusalén luego quedó destruida. En el año 69 después de Cristo, el emperador Vespasiano envió a su hijo Tito, que invade y destruye totalmente. Narrado no simplemente proféticamente en el Evangelio, sino narrado históricamente por el historiador Flavio José, en su libro que se llama, Las guerras judías, el libro sexto. Pero Jerusalén destruida no quita la esperanza del pueblo de Israel. El pueblo destruido, el templo también destruido, no aniquila la fe que tiene Israel y que también tienen los cristianos, porque está abierta la palabra de Dios hacia la esperanza. Segundo, ¿qué dice también la palabra de Dios en este momento en que Jerusalén queda destruida? La esperanza entonces para Jerusalén históricamente destruida está en la palabra de Dios. La palabra de Dios que le abre al futuro, pero es una palabra de Dios que colma las expectativas humanas. Vi la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, la ciudad santa. San Agustín, el obispo de Hipona, en un momento también difícil en el siglo IV, cuando cayó el Imperio Romano, él reflexiona desde este punto de vista histórico, pero abierto a la palabra de Dios. Dos amores fundaron dos ciudades, la terrena con el amor propio hasta llegar a menospreciar a Dios, la ciudad celestial con el amor de Dios hasta llegar al desprecio de sí mismo. La primera ciudad puso su gloria en sí misma, la segunda en el Señor, en su libro Ciudad de Dios, libro 14. Dos amores, un amor que se cierra en sí mismo y el otro amor que espera todo de Dios, donde el cristiano tiene su confianza solo y únicamente en el amor de Dios. Una desprecia al Señor, la otra pone su gloria en el Señor. Así es la nueva Jerusalén, donde reina Dios. Por eso, queridos hermanos, llenos de esperanza, hemos rezado nosotros en el Salmo 97. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. El Salmo es una plegaria, el Salmo es una oración, una invocación para que venga y descienda Dios. Todos griten de gozo, y aquí estamos para rezar, para orar, para pedir que sea el Señor quien gobierne la tierra, quien sea su amor quien gobierne Bolivia. No perdamos la esperanza, así como queda abierto el libro del Apocalipsis, diciéndonos, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, así también Bolivia, llena de esperanza en el Señor, verá una nueva Bolivia, porque el Señor reinará para siempre. Tercer punto de esta sencilla reflexión. Si hemos invocado, rezado con este Salmo, y hemos suplicado, hemos suplicado que Dios gobierne en la nueva Jerusalén. ¿Cómo hacer para que nuestro pueblo vive en paz? ¿Cómo hacer para alcanzar la paz? Como hemos rezado, Dios gobierne la nueva Jerusalén. Dios gobierne la nueva Bolivia. Recuerdo una historia del tiempo de los rabinos. Estaban frente a la destrucción del templo, pero un rabino, Rabi Akiva, reía. Muchos rabinos maestros de la ley lloraban, pero este rabino reía. Por eso le preguntaron los otros maestros, los otros rabinos, ¿por qué ríes cuando nosotros lloramos? Y Rabi Akiva respondió, el templo está destruido y nos muestra un nuevo camino. El templo depende de la palabra de Dios. Ya no tenemos más templo, pero tenemos lo esencial, tenemos la palabra de Dios. Si antes en el templo subía la humareda de los sacrificios, ahora sube la alabanza de nuestro corazón. Dios está presente en los corazones, allá donde habita la palabra de Dios. Por eso el rabi Akiva reía, porque en el centro de la vida de Israel estaba la palabra, la palabra de Dios. El apóstol Santiago enseña, nosotros los cristianos hemos sido generados por medio de la palabra de la verdad, por medio de la palabra de Dios. Es la palabra que nos ha hecho un pueblo. Santiago 1.18 Hermanos, en Cristo, este pueblo de Dios, nosotros debemos ser generados por la palabra de Dios. Como ha profetizado la primera lectura del profeta Malaquías 3, para que ustedes los que temen mi nombre, brille el sol de justicia. Y en nosotros brilla este sol de esperanza, este sol de justicia, gracias a la palabra de Dios. Termino con un sencillo recuerdo. Después que ha sido proclamado el Evangelio, ¿qué ha hecho, qué hace el sacerdote cuando dice palabra del Señor? Un sencillo pero significativo gesto. En el centro y para que lo veamos todos, el sacerdote besó la palabra de Dios. Porque está expresando el amor que tiene la iglesia a la palabra de Dios. Sí, hermanos, sí, hermanos, el sacerdote besa el Evangelio porque ama al Señor. Lo besa porque es el amor el que está al centro de esa palabra. Porque la palabra es Cristo. Cristo que reina en nuestros corazones. Para terminar esta sencilla reflexión en este domingo, todos tenemos la hojita dominical. En el número siete está este salmo que yo he citado. Tiene uno, dos, tres estrofas. Vayamos a la tercera estrofa. Y todos vamos a orar. ¿Por qué? Porque queremos que la palabra de Dios entre en nuestros corazones. Así como el sacerdote que ha besado por amor el Evangelio que es Cristo, también nosotros amemos esta palabra de Dios, que esta palabra entre en nuestros corazones. para que amemos a Dios y que Dios sea quien gobierne con justicia y con rectitud a Bolivia. Por eso, hermanos, con esta profunda unidad y con este profundo deseo de paz, oremos con este salmo, con esta última estrofa, poniéndonos de pie, por favor. Juntos, griten de gozo delante del Señor. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos.